Oye mujer, lo que has provocado de mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir, lo que yo haya por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más, decirte lo que siento Codijarte entre mis brazos y ya No más, decirte lo que yo Oh, 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 oh I'm fine So I'm taking my time on my ride Oh, oh, oh I'm fine